El primer evento de 5 asesinas de la Tarmis con el grupo de la Tarmis Estamos en marcha de primera vista el primer evento de 5 asesinas de la Tarmis con los 2 pares de 4.5 y 4.6 hasta el último año Él utilizó los 7 minutos para infartar a su pareja. Él tiene que saber cuáles son los niños. ¡Gracias!